Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Me encuentro con Nelson González Jr., el hijo de Nelson González, director de Nelson y sus estrellas. Este especial para OZ Producciones. Hola, ¿qué tal Nelson? Un abrazo. Ya hemos tenido oportunidad de hablar con su señor padre, pero en nuestra oportunidad siempre es bueno encontrarnos con los pupilos, con los retoños de este gran músico venezolano. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Contentísimo. Otra vez aquí en Colombia acompañando a mi papá. La primera vez que yo vine ya tocando con orquesta fue en el año 89. Acuerdo que fuimos a una feria de Cali. Yo ya estaba tocando en la batería. Después en el 90 vinimos aquí a Bogotá y estuvimos en un programa que se llama El Show de Jimmy. Me acuerdo mucho porque tenía el piano de cola. Conocimos a Jimmy, tremenda persona. Y desde esa época hemos tenido una experiencia increíble, sobre todo en este año que se celebran 52 años de vida artística, pero venimos celebrando los 50 años desde hace dos años que estuvimos en el Jorge Elias del Gaitán. Y ha sido cada vez más cariño de la gente con mi papá y cada vez estamos conociendo más amigos como aquí con Otoniel, que es otra persona calidosa de aquí de Colombia que por fin nos conocemos. Está en tu tiempo, ¿no? Sí, así es Nelson. Muchas gracias. Noto su cordialidad, su amabilidad. Lo ha aprendido de su padre, de su señora madre, de su familia. En este mundo artístico que es a veces tan fuerte en cuestión de fama, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Y usted qué carga con el sello de su papá? Sí, es una gran responsabilidad, pero ya tú has visto la sencillez de mi papá. Ellos me han ayudado a ser una persona centrada, a no creerse uno más que nadie. Porque de pronto uno puede ser muy virtuoso en el instrumento que toca, en el piano, en la batería, pero puedes arreglar tu carro, puedes arreglar tu computadora, eres más que el mecánico o que el técnico de computadora, ¿no? Entonces, eres nada más alguien más. Entonces, eso me ha ayudado a poder tener amistades duraderas, a poder tener gente que en realidad lo apoya a uno. Porque al sentirse uno así, entonces la gente se siente también más atraída a ayudarlo y a meterle la mano. Porque tú sabes que en este tiempo y en este medio que vivimos, todo el mundo necesitamos de todo. Y gracias a mi papá, él me ha ayudado y me ha enseñado a ser una persona centrada, que no esté haciendo tampoco tantas locuras. Porque fíjate que en esa época que yo vine, me acuerdo que en Colombia, era tan bravo esa época, desde el 92 al 95, que íbamos mucho a Medellín. Y en Medellín fue donde primero pegó Londres. Y teníamos que tocar así, una canción y Londres, una canción y Londres. ¿Cómo? Una canción y Londres, así era. Toda la noche teníamos que tocar como más o menos 10 veces Londres. ¿Y es que eso estaba lleno de ingleses allá o qué? Yo no sé, yo no sé. Y en esa época era muy difícil porque tú sabes que era una situación muy tensa en Medellín. Claro, claro. Por el problema que había allá con las, con las diferentes cosas políticas. Pero, y gracias a que mi papá me ha enseñado a cuidarme y a escoger bien las amistades, pude sobrevivir a todo eso. Hay otros artistas que no lo hicieron. Algunos se fueron de frente como yo arroyo y esto se ha metido mucho en las cuestiones de la rumba y todo. Y eso ha hecho que se le desgaste. Y mira mi papá la edad que tiene y cómo se ve conservado porque él es muy disciplinado. Es muy disciplinado, sí. Y qué alegría la de él. Quisiera que todos fuéramos como él, la verdad. Muestra una alegría en estos momentos difíciles del mundo también. Sí, a pesar de que él también tiene que afrontar por diferentes situaciones, pero nunca se amilana ni nada. Siempre está contento con una sonrisa por delante. Y lo que más me llama la atención es que él está dispuesto siempre a darle, a darle su tiempo a que sea. Si está con los músicos y ellos le preguntan, mire maestro, explíqueme tal cosa de la música, se sienta con ellos y le expliquen. Qué bueno. Si viene una persona o un fan y comienza a preguntarle la historia de su vida, se sienta con ellos y le expliquen. Y así ha sido toda la vida y eso también ha sido un gran ejemplo para mí. Muy bien. ¿Usted qué edad tiene y qué instrumento se ejecuta y se inició con su papá o con otras agrupaciones? 41 años. Parece de menos. Es que hoy me afecta. No, la verdad, fíjese que hablábamos de la alegría, de la paz interior y eso lo refleja uno en su edad. La verdad no cree que tenía esa edad. Está joven, eso sí. Y desde los 8 años estoy tocando el piano, estudié con los clásicos, música clásica. Después empecé la batería porque como mi papá tocaba el piano, entonces la única vacante que había en la orquesta para empezar a tocar era la batería. Y gracias a Dios conseguí un amigo muy bueno, que es uno de los músicos de mi papá, que me enseñó la batería y todavía conservo esa amistad hasta el día de hoy. Ahora también me ha enseñado a tocar el bajo. ¿Sabes que mi papá toca 5 instrumentos? Él es concertista de guitarra. Sí. Toca el piano, toca el violín. Enseñó a todos los músicos de su orquesta a tocar el trombón. Y enseñó también a Luis Felipe, que era su hermano menor, a tocar el bajo. Y ahora gracias a eso también me ha enseñado a mí a tocar el bajo. Claro que sí. Sí. Conocemos de las diferencias entre Luis Felipe González y Nelson González, su señor padre. ¿Usted cómo se la lleva con su tío? Pues ahorita hemos perdido contacto por esa misma cuestión. Sí, hombre, lamentable, ¿no? Sí, sí. Yo no sabía la historia bien. Yo cuando estaba chiquito, porque Luis Felipe se salió de la orquesta antes de que yo naciera. Sí. Él desde el 75 ya formó su orquesta que se llamaba Don Filemón, que grabó La Zaporrita, un éxito mundial. Sí. Y se separó y tuvo mucho éxito. Después se fue a Estados Unidos en los años 80 y como estaba esperando la visa, no pudo salir por 10 años. Yo lo vine conociendo cuando iba a Estados Unidos, me quedaba a veces en la casa de él. Ya en el 95, por iniciativa mía, fue que lo trajimos para Colombia. En ese año fue que hizo el reencauche de volver a grabar los temas de Nelson con la voz de él. Porque mi papá siempre tenía cuatro cantantes, por lo menos el Forastero, Paraticaleña, Fusagasugá, Payaso, los cantaba Edgar Lara. Tema El Papelón, Ben Caraqueña, El Rey de la Jí, El Rimo de Allá, los cantaba Yo de Balsa. El Sol de la Mañana, que está pegando mucho ahorita, lo cantaba Franklin Castillo, que fue el que grabó Sinoja La Pachanga. Y así. Ok. Entonces después lo reencauchó con su voz y comenzó a decir que eran de él. Entonces ahí fue donde comenzó a ver al malentendido. Seguro que sí. Entonces debido a eso sí ha habido como una separación, pero yo creo que todo eso se va a arreglar porque son cosas que a veces suceden. Y como mi papá siempre está dispuesto al diálogo y al acuerdo, lo que pasa es que de pronto él ha estado un poquito mal asesorado. Porque tú sabes que a veces los empresarios lo quieren exprimir a uno. Tiene toda la razón. No ha sido el culpable, sino como ellos, claro, se venden mucho más barato que Nelson, toca el repertorio de Nelson. Entonces, claro, para ellos es muy rentable, ¿no? Ese negocio. Es cierto. Pero mi papá, no, fíjate que cuando estuvimos en la condecoración, si quieren lo pueden ver por YouTube, condecoración Nelson y sus estrellas. Mi papá da un discurso en el Senado cuando le dieron la condecoración y le agradece a Luis Felipe que estuvo al principio con su orquesta, su contribución que hizo a su orquesta. Siempre mi papá le está agradeciendo. Entonces yo creo que sí, ellos, además que esa relación de hermano nunca se va a acabar. Seguro que no. El problema que hay en lo laboral, entonces eso yo creo que tarde o temprano puede llegar ahí a un acuerdo. Seguro que sí, Dios quiera que sí. ¿Usted canta en la orquesta o solamente ejecuta instrumentos? Ahora me está dejando cantar mi papá. Sí, sí, sí. Desde 1999 cuando me, como quien dice, me dieron la patadita para que saliera a cantar. Qué bueno. Ya me he estado ahí turnando, pero mi papá siempre ha tenido cuatro cantantes, como te decía ahora. Sí, sí. Entonces mi papá. Qué muy importante. Sí. Es un tipo inteligente su papá siempre pensar en el tema. Y no tanto por eso, sino porque como él componía temas que requerían un timbre específico de voz. Claro. Por lo menos tú no puedes cantar, si no vas a la pachanga y cantar la sirena en el mismo cantante. O lo podría ser, pero no sonaría tan bien. Porque si no vas a la pachanga es un tema que requiere una voz más poderosa, como dice él, más herrera. Ah, ya. En cambio la sirena, llora corazón, son unos temas más dulces. Entonces yo canto esos temas que son un poquito más dulces. Tenemos a Aníbal, que canta los temas más de salsa. Tenemos a Pedro, que canta los otros temas que grabó yo de balsa porque tiene la voz más gruesa. O sea que cada timbre es para una canción específica. Muy cierto. Nelson, muchas gracias por estar aquí en estos especiales del canal de OZ Producciones para YouTube y el mundo entero. Qué bueno encontrarme con el pupilo del maestro Nelson González, poder charlar de cosas diferentes también dentro de la música y de estas cosas tan humanas que nos encierran a todos. Y su mensaje y el agradecimiento también para todos los venezolanos. Gracias por tanta música y también el mensaje para todos los que han ido saliendo poco a poco, que espero que algún día regresen a su patria. Bienvenidos por Colombia siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias por el cariño que sentimos aquí. De verdad, mi papá sí tuvo una visión muy clara. Cuando desde el principio dedicó toda su carrera y su vida musical a componerla a Colombia, a cantarla a Colombia. Él, prácticamente el 90% de sus canciones fueron inspiradas o cantadas para Colombia y para su gente. Así que muchas gracias. Síganos apoyando. No nos olviden. Y en estos 52 años de vida artística, espero que nos veamos todos para poder compartir buenas experiencias musicales con ustedes. Es Nelson David González, un nuevo amigo de la música para el mundo entero. Hijo del maestro Nelson González, director de Nelson y sus Estrellas, más de medio ciclo entregando música tropical al mundo. Con gusto y cariño, para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Juégale, Nelson!